Radio Televisión de Veracruz presentó en el Foro Cultural Carmela Rey de Jalapa el documental Detrás del Arcoíris, No Siempre Hay un Tesoro documental ganador en este año del Premio Periodismo de Investigación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas finalista del Festival Pantalla de Cristal con seis nominaciones seleccionado en el Festival Internacional de Cine LGBT un lugar sin límites en Ecuador Víctor Hugo Cisneros Hernández, director de Radio Televisión de Veracruz habla sobre los próximos contenidos en RTV En Radio Televisión de Veracruz creo que estamos haciendo una tarea distinta y que hoy este equipo de compañeros del área de plataformas digitales pues puede materializar y puede darnos a conocer un trabajo de calidad Radio Televisión de Veracruz ya hacía producciones de calidad siempre las ha hecho, pero creo que hoy día la diferencia es que hace producciones, hace contenidos que son de mayor problemática social El documental aborda los crímenes de odio en la comunidad LGBT un crimen que va en aumento y que coloca a la entidad veracruzana entre los primeros lugares desde hace cinco años Sobre la impunidad y la indiferencia con que se tratan estos casos habla Leonardo Ruiz del colectivo Orgullo Jalapa Es una parte elemental para darle visibilidad a esta lucha sobre todo darle nombre a las víctimas porque tienen nombre también hay que recordar que no olvidamos, nuestra comunidad no olvida recordamos que no sea el único tema a llevar a una pantalla sino que sean más y más, que no queremos más víctimas pero realmente tenemos que darle visibilidad Este reportaje periodístico aborda la situación a través de una investigación con datos confiables y fuertes consultados con colectivos, investigadores del tema así como con testimoniales explica Hugo Gariz Urieta, reportero investigador Se busca también la alternativa en que estén en otros escenarios de cines para que se dé a conocer este material de hecho ha sido seleccionado este año en el Festival Internacional de Cine LGBT en Ecuador Con este documento visual se logra una narrativa de casos donde a miembros de la comunidad LGBT les arrebataron la vida visualizando los actos cobardes y de corrupción Es un trabajo de concientización y un llamado para evitar la violencia hacia las personas por su identidad sexual Patricia Luna, RTV, Más Noticias